Primero voy a mostrarles qué hace Betty Plus, nuestro vídeo corporativo para que entiendan un poco más por qué estamos hoy aquí. A través del tiempo hemos compartido muchos amaneceres y atardeceres. Juntos hemos visto cómo logramos nuestros sueños, nuestras ilusiones y nuestras experiencias creciendo y haciendo grande a nuestro país. Ustedes son la motivación y nuestra razón de ser. Nuestros corazones se funden con el verde de la naturaleza promoviendo el bienestar de sus animales, porque los consideramos como nuestros. Estamos comprometidos con ustedes porque sabemos que nuestras compañías producen toneladas de sueños y alegrías buscando siempre dar más, porque conocemos la responsabilidad que tenemos con nuestros niños, nuestras familias, nuestra gente. Porque es esa alianza y confianza que hemos forjado con ustedes a través de los años, las que nos permiten seguir adelante, buscando un mejor futuro para todos. Queremos que se sientan tranquilos en cada paso que dan, porque nosotros estaremos siempre respaldando y apoyando sus metas. El empeño de nuestro equipo en cada una de las labores hace que lleguemos a todos los lugares en donde ustedes nos necesitan, fortaleciéndonos juntos para cumplir nuestras metas. El trabajo en equipo, la confianza y el compromiso son palabras claves en nuestra labor, porque son ellos, nuestros compañeros del día a día, quienes trabajan arduamente por el bienestar de los suyos y quienes permiten que los demás puedan soñar con lo mejor para sus familias. Millones de gracias, porque son ustedes quienes hacen que cada día seamos mejores. Por eso, queremos seguir siempre a su lado. Bueno, ahora sí vamos a iniciar en forma. Vamos a hablar rápidamente sobre principios básicos. Siguiente. No, solo una, devuélvete por favor. Entonces, ¿cuántos de ustedes aquí no tienen un teléfono celular? No tienen. Todos tenemos teléfono celular. ¿Y cuántos de ustedes no han hecho esto? Siguiente, por favor. ¿Se ríen porque todos o porque a mí no? Yo jamás he hecho esto. Yo creo que todos en alguna vez, por lo menos, han hecho esto. ¿Y qué pasa? Llegan a sus casas después de trabajar, después de haber estado haciendo esta actividad y resulta que los niños préstenme el teléfono, ¿sí? ¿Y a dónde lo llevan? A la boca, a las manos, las manos a la boca. Y si vemos más a fondo, siguiente. Un teléfono es uno de los elementos más contaminados que existe. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Ahora, el tema de las gorras. En todos los lados siempre hay una persona con gorra. Aquí hay cuatro o cinco personas. Esas cinco personas que tienen hoy gorras. ¿Cada cuánto lavan esas gorras? ¿Cada cuánto? ¿Cada cinco días? Allá el señor de la esquina. ¿Cada cuánto lava su gorra? ¿Cuánto? ¿Una vez? ¿Es nueva? Ah, bueno, es nueva. Está estrenando hoy. Cuando uno piensa mucho en la respuesta o está inventando o no son ustedes las que las lavan, sino las esposas, las mamás. Pero básicamente nosotros podemos ver una gorra limpia, pero siguiente. Si vemos más a fondo, vamos a encontrar esto. ¿Qué son esos puntitos? Son miles de millones de bacterias, virus, hongos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es bioseguridad? En resumen, son todas las medidas preventivas, porque bioseguridad es prevención para evitar que entren, salgan o recirculen agentes patógenos. ¿Cuáles son esos agentes patógenos? Las bacterias, los virus y los hongos, principalmente. Siguiente, por favor. Los objetivos de un programa de bioseguridad. Tenemos dos tipos de impacto, uno directo y unos indirectos. En los impactos directos encontramos mantener fuera de su ambiente los patógenos externos. Yo no quiero que si mi vecino tiene un problema de bacterias o virus, me llegue a mi granja, ¿cierto? Porque mis animales se van a enfermar y soy yo quien va a perder dinero. Controlar el nivel de contaminación interno. Lógicamente, si ustedes tienen un problema, una enfermedad bacteriana o viral, esperan poder solucionarla rápido, sin tener que invertir mucho en el tratamiento. Ustedes necesitan sacar la mayor cantidad de animales a cosecha. Romper el ciclo de la infección. Muchas veces, uno va y visitar a un fisicultor y tiene, supongamos, cuatro estanques. Y dice, en el uno, siempre tengo una mala producción. Los otros estanques me va muy bien, pero en ese algo pasa. Siempre le pongo un lote y el lote no funciona, el lote no responde, el lote se enferma. Pero básicamente es porque nos estamos enfocando en tratar la enfermedad con el animal y no de prevenir. Reducir gastos generados por enfermedades. ¿Cómo trato yo una enfermedad? ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que hacen? Un análisis. Y si es de origen bacteriano, ¿qué utilizan para controlarla, para reducirla? Antibióticos. Y los antibióticos tienen un alto costo, ¿cierto? Los impactos indirectos, aumentar lógicamente la productividad y mejorar la calidad del producto final. Siguiente. Entonces, la bioseguridad es como si fuéramos a la guerra. Siguiente. Tenemos que saber cuáles son nuestros enemigos. Siguiente. Siguiente. Tenemos que conocer a los enemigos. Supongamos que Pedro y Juan son amigos y Pedro le quitó la novia a Juan. Y Pedro es muy vengativo. Entonces va a matar a Juan. Cosa que no debería hacer. Y él tiene un revólver. Y resulta que va directo a buscar a Juan. Lo que no sabe es que Juan tiene 11 hermanos. Y los hermanos también son muy vengativos y todos tienen escopeta. Y Juan iba con un revólver. ¿Qué creen que le va a pasar a Juan? ¿Qué le pasa? O sea, 11 escopetas contra un revólver. Pero eso ¿por qué le pasó? Porque él no conocía a su enemigo. ¿Sí? Y cuando ya conocemos al enemigo, siguiente. Determinamos los mecanismos de control. Siguiente. 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 Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos en la industria de truchas y en general de peces? Las bacterias, virus y hongos. Entonces, las bacterias. Existen dos tipos de bacterias. Gram positivas y gram negativas. ¿Cuál es la diferencia que quiero que ustedes entiendan? Las gram negativas, siguiente. Tienen una membrana lipídica. ¿Sí? Las línecitas, las barritas verdes, son lipopolisacáridos. Y eso lo que hace es proteger a esas bacterias y hacen que sean resistentes, más resistentes a la desinfección. ¿Sí? Siguiente. ¿Y cuáles son esas bacterias gram negativas que tenemos presentes en la industria de truchas? Tenemos aeromonas, columnaris y jersey. Eso quiere decir que la mayoría de agentes bacterianos que tenemos presentes en la industria de truchas son de origen bacteriano, pero son gram negativas o gram positivas. Gran negativas. Eso quiere decir que son más resistentes a la desinfección. Eso no significa que si yo utilizo un desinfectante no las voy a controlar. Simplemente que tengo que escoger mejor el desinfectante para poder eliminarlos. Siguiente. Este es un pequeño video de cómo es el crecimiento bacteriano desde una sola bacteria. ¿La reproduces, por favor? Este video dura 45 minutos. Por favor no se vayan a aburrir. ¿Cuánto tiempo llevamos del video? ¿Y cuántas llevamos ya? Y si nos descuidamos se nos llena toda la pantalla, ¿verdad? Así es la replicación real de las bacterias. Siguiente, por favor. En el caso de los virus, entonces, tenemos virus desnudos, como los de la izquierda, en la parte de abajo, y virus, entonces, virus desnudos y virus con envoltura. A diferencia de las bacterias, donde las bacterias que están más protegidas y tienen una capa de lípidos, son más resistentes, aquí es todo lo contrario. Esta capa, ¿sí? Que me está protegiendo la cápside, que son los punticos naranja, es lipídica. Si yo utilizo un detergente que me haga una lipólisis, es decir, que me rompa esta membrana, es más fácil que un desinfectante entre y me ataque al virus. Cuando hablamos de un virus desnudo, esta cápside, que nuevamente son las bolitas naranjas, son más fuertes y protegen al virus de los desinfectantes. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Entonces, tenemos tres grupos de virus. Grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A, tenemos virus que contienen lípidos, que son este tipo de virus, que son más fáciles de eliminar. Para la industria de truchas, tenemos dos virus de la familia rhabdoviridae. Necrosis infecciosa hematopoyética y septicemia hemorrágica viral. En el grupo B, tenemos los virus pequeños de menos de 30 nanómetros, que son virus desnudos o no envueltos. Y en el grupo C, tenemos virus un poco más grandes, por encima de 30 nanómetros, y que también son desnudos. Y encontramos aquí el virus de la IPM. Entonces, en orden de susceptibilidad a la desinfección, encontramos el grupo A, luego el grupo C y por último el grupo B. Afortunadamente, todavía no tenemos virus en este grupo. Pero no debemos esperar a que nos llegue un nuevo virus para empezar a prevenir y atacar lo que ya tenemos. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de defensa? El primero y el que todo el mundo usa, ¿cuál es? Antibióticos. ¿Hay mortalidad? Antibióticos. ¿Sabe de qué se está muriendo? No, pero póngale antibiótico. No me sirve, no importa, cambia de molécula, pero antibiótico, antibiótico, antibiótico. Siguiente, por favor. Entonces, recuerden que los antibióticos solo me sirven para enfermedades de origen bacteriano. Si ustedes tienen un problema viral, el antibiótico no les va a servir. En algunos casos puede disminuir la mortalidad, pero básicamente es porque los brotes virales generalmente están acompañados por brotes bacterianos. Entonces, cuando yo tengo esa combinación, pues el antibiótico me va a ayudar a cubrir el brote bacteriano, pero el viral va a seguir ahí en la técnica. Existen tres moléculas aprobadas por el ICA como antibióticos, pues para combatir las enfermedades de origen bacteriano. Florfenicol, oxitetraciclina y enrofloxacina. Actualmente hay un producto a base de florfenicol al 50% que tiene registro ICA para acuicultura. Existen muchos florfenicoles en el mercado, pero hay que tener en cuenta que el que se usan aves, el que se usan cerdos, no nos va a servir. ¿Por qué? Alguien que por favor me diga por qué no podría servir. ¿Por la concentración? Yo puedo manejar la dosis para garantizar la concentración que necesito. Básicamente es el vehículo, ¿sí? Yo suministro el antibiótico en las aves a través del alimento, igual que en peces, ¿verdad? Pero el alimento va en agua para los peces. Muchas veces cuando yo utilizo el de aves o el de cerdos, simplemente la molécula desaparece, se desvanece con el agua. Entonces estoy intentando hacer un tratamiento con antibiótico, pero no va a funcionar porque la molécula se nos ha ido. También hay que tener en cuenta que los antibióticos por el uso indiscriminado generan resistencia, ¿sí? Entonces esto es muy importante y por eso no puede ser el único mecanismo de defensa que ustedes deben tener en sus piscícolas. Otros mecanismos, no, atrás. Otros mecanismos pueden ser los probióticos, los inmunostimulantes y por último dejamos a los desinfectantes. Los desinfectantes también le pueden generar una resistencia, pero no igual que un antibiótico y ya más adelante les voy a mostrar por qué. En el caso de los desinfectantes, existen muchas moléculas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes utilizan alguna de esta molécula? La mayoría se sabe los nombres comerciales de los productos, ¿cierto? Yo utilizo el producto A, el producto B, pero no tenemos conocimiento de qué está hecho el desinfectante, ¿sí? No todas las moléculas son buenas para los virus, como les decía. No todas tienen un espectro de acción tan amplio. No todas trabajan con bacterias gram-negativas o gram-positivas y eso deben saber ustedes cuando vayan a escoger sus desinfectantes. No es utilizar un producto porque me está obligando por normatividad o porque tengo que hacerlo y este es el más barato, sino debemos escoger el desinfectante que realmente cubra las necesidades de cada una de sus granjas. ¿Cómo se mide la eficacia de un desinfectante? Básicamente por logaritmos. Entre más lejos está del cero, pues su eficacia va a ser mayor. En la universidad, o bueno, hemos escuchado que la esterilización nos elimina el 100% de los agentes patógenos. ¿Ustedes habían escuchado eso? ¿Cierto? Es lo que siempre dicen. Pero resulta que eso no es cierto. Aquí vemos que la esterilización tiene un logaritmo 6, es decir, que reduce el 99.9999% de los agentes patógenos, es decir, que de un millón de bacterias me queda una. Y ya vimos en el video de crecimiento bacteriano qué pasa cuando nos queda una sola bacteria. Y lo rápido que se puede multiplicar. En el caso de la desinfección vamos a tener un logaritmo 5, es decir, todos estos desinfectantes tienen que llegar a cubrirnos hasta aquí para garantizar un 99.999% de eliminación de patógenos. Siguiente, por favor. Entonces, los desinfectantes se pueden llegar a ver afectados por el pH del agua. No todos funcionan en aguas con pHs alcalinos o aguas ácidas, ¿sí? O con aguas duras, por ejemplo. Los virus y las bacterias son más inestables en pHs ácidos, es decir, son más fácilmente atacables. La efectividad de los desinfectantes aniónicos se da en pHs de tipo ácido, por encima de, bueno, 2, 3, 4, 5, 6, teniendo en cuenta que un pH de 7 es un pH neutro. Entonces, aquí quiero mostrarles básicamente que uno de los principales productos de desinfección es el cloro. ¿Cuántos de ustedes utilizan hipoglorito de sodio en sus granjas para desinfectar? Una sola persona. Dos. Yo creo que más. Para desinfectar agua de proceso, para desinfectar las mallas, las superficies, para lavar, porque he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ustedes y me dicen, yo utilizo cloro. Claro, está bien, es un desinfectante, ¿sí? Pero, para que un desinfectante funcione, tenemos que darle las condiciones mínimas. En el caso del cloro, nosotros necesitamos que se nos genere ácido hipocloroso. Este es el que tiene la acción desinfectante, pero también se nos genera un ión hipoclorito, que es el excelente para blanquear, ¿sí? Entonces, por eso es que sus esposas, sus mamás utilizan cloro para blanquear la ropa, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una agua alcalina y el pH es de 4, se me va a generar una mayor cantidad de ácido hipocloroso. Es decir, que en este pH, el cloro sí me va a funcionar como un agente desinfectante. Pero, si resulta que mi agua tiene un pH de 9, miren el porcentaje tan bajo de ácido hipocloroso que se me está generando. Es decir, que ese producto que yo estoy usando para desinfección, ¿qué me está haciendo? Blanqueando, pero yo no necesito que blanquee nada, ¿cierto? O sí. Entonces, estoy perdiendo el dinero. Siguiente, por favor. Entonces, es ahí cuando yo digo, siguiente, que el cloro, si lo voy a utilizar, por ejemplo, para desinfección de calzado, tengo alta presencia de materia orgánica, agua en pH alcalino, y adicional a eso lo tengo expuesto al sol, que ustedes deben saber que cualquier desinfectante, por el mejor que sea, si ustedes lo ponen expuesto directamente a la luz del sol, se va a inactivar, ¿sí? Eso me hace que este cloro, que yo creía que era económico, se me vuelva un producto que no está siendo eficiente, porque no me está generando la desinfección que necesito, y que adicionalmente sea costoso. Están invirtiendo en un producto que no está funcionando, pero ojo, yo no estoy diciendo que el hipoclorito de sodio no sirva, simplemente ustedes tienen que verificar que las condiciones que tienen en sus granjas sirven para que el cloro realmente ejerza la función que ustedes necesitan que ejerza. Siguiente, por favor. A nivel de prevención, tenemos tres pilares, la medicación, la vacunación y la limpieza, desinfección y control interno de plagas. La medicación realmente no es para prevenir, es un tratamiento curativo, es por eso que tiene un efecto muy bajo y su costo es elevado. En el siguiente pilar tenemos la vacunación, su costo puede ser elevado, pero su efecto también. La desventaja es que en este momento en Colombia no hay vacunas para truchas registradas, entonces, ¿qué nos queda? Lo que nos va a dar un efecto mayor con un costo más bajo, ¿qué es qué? Limpieza, desinfección y control de plagas. Siguiente, por favor. En la cadena de transmisión de enfermedades, tenemos un portal de entrada, un huésped susceptible, que en este caso son las truchas, tenemos el agente infeccioso, que puede ser de origen bacteriano o viral, tenemos el reservorio, aquí está la cadena de transmisión y un portal de salida. Generalmente, todo lo que nosotros hacemos está enfocado a el animal, la medicación, el manejo, la vacunación, pero ahí no podemos romper el ciclo de la infección. La única forma en la que lo podemos hacer es con bioseguridad, incluyendo protocolos de limpieza y desinfección. ¿Cómo se da la transmisión de enfermedades en truchas? Por fómites, es decir, objetos inanimados, equipos, baldes, redes, calzado, dotación, vehículos, vectores como roedores, aves, insectos, agua, aire, ingestión. Ojo con esto, las truchas son carnívoras. ¿Cada cuánto deberían ustedes retirar la mortalidad? Todos los días en las primeras horas de la mañana, listo. Resulta que, bueno, yo trabajo en la piscícola y mi trabajo a las 7 de la mañana es retirar la mortalidad. ¿Qué pasa si yo voy a las 3 de la tarde y veo mortalidad? ¿Voy a esperar a que sean las 7 de la mañana el siguiente día para retirarla? Es inmediatamente. Todas esas truchas que se han muerto empiezan a generar una contaminación y los otros animales, ya esté muerto el animal o esté en proceso, empiezan a picar y a ingerir partes de ese animal enfermo. Entonces, ahí se van a diseminar diferentes tipos de enfermedades. El alimento contaminado, fuentes de agua, el personal, que ya pues vamos a ver más adelante, y por contacto. Generalmente, por ejemplo, cuando tenemos problemas de parásitos, pues que el animal empieza a rozarse uno con el otro. Y si tiene heridas en la piel, pues vamos a hacer transmisiones fácilmente de enfermedades. ¿Sí bien? Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo vamos a implementar un programa de bioseguridad. Esto es solo una idea que parte de la experiencia que tiene BetiPlus en otras industrias, ¿sí? Como avicultura y porcicultura. Y adicional a eso, tenemos un componente normativo. ¿Cuántos de ustedes están certificados como granjas bioseguras? Uno solo. ¿Cuántos están en proceso de implementación? Otro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y los demás? Hoy van a salir animadísimos para empezar su proceso de certificación, ¿verdad? Si me dicen que no, entonces apagamos y nos vamos. ¿Sí? ¿No? ¿Será que es fácil? ¿O lo ven muy complejo? Es fácil mientras uno lo quiera hacer. Así es. Y esto, estas certificaciones no deberían ser solo por cumplir con una norma, sino por el beneficio que les va a traer a cada una de sus granjas. Si sus animales están sanos, ustedes ganan más dinero, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen sueño? ¿No? ¿Bailamos? ¿Les pongo música y bailamos mejor? ¿No? ¿Sí? Los que se portan bien pueden estar en la parranda de más tarde. Bueno, entonces, esta resolución es del ICA y pues básicamente les voy a contar qué es lo que pide para que ustedes puedan certificar sus granjas. Muchas de las actividades y procesos ustedes ya lo tienen, simplemente tienen que organizarse, documentar. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos? Registros. Registros de mortalidad, registros de ingreso de visitantes, de vehículos, registros de alimentos, para el control de roedores, de los tratamientos médicos que ustedes han hecho. Siguiente. Delimitación. Sus granjas y el área productiva debe estar delimitada. Eso quiere decir que yo sepa hasta dónde va y no simplemente que tengo aquí un estanque, por aquí hay una barrera y por aquí está el otro. Esa barrera me va a servir como de delimitación. Sin embargo, debe haber una general que me permita identificar hasta dónde va el área productiva de cada uno de ustedes, incluyendo si están en la Laguna de Tota, por ejemplo. Siguiente. Señalización. Todas las áreas de sus granjas tienen que estar señalizadas. No necesitan tener acrílicos espectaculares, gigantes, costosos, sino simplemente ustedes pueden adaptar un banner o otro tipo de material incluso más económico donde digan esta es la bodega de alimento, este es el área productiva, este es el tanque 1, 2, 3, cosas muy sencillas y esto fácilmente se puede implementar. Siguiente. La unidad sanitaria. El doctor Carlos nos mostraba un modelo, yo acá pues también les voy a mostrar otro, basado en lo que se hace en la industria avícola, pues que nos lleva bastantes años en este tema de bioseguridad. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en una granja avícola? ¿Sí? Entonces, todas las granjas avícolas del país entienden perfectamente y tienen implementado el programa de bioseguridad, ¿cierto? Entonces, la unidad sanitaria está al ingreso de la piscicula, bueno, en este caso de la avícola. Entonces, tiene tres áreas. Esta es la entrada de la granja. Entonces, tenemos un flujo en donde la primera la llamamos zona sucia, es decir, la persona que entra, el visitante, deja su ropa, sus pertenencias, en el caso de las mujeres, anillos, collares, pulseras, ¿sí? Y zapatos en unos bloques. Pasamos a la zona intermedia donde hay una ducha y en esa ducha hay un jabón desinfectante. Se toma uno de un baño y pasa a la zona limpia donde hay dotación específica de la granja. Así se hace en todas las avícolas del país. ¿Será que es muy difícil implementar esto? ¿Costoso? Esto puede ser, pero es algo que como primer filtro ustedes van a garantizar que no las personas que ingresamos, técnicos de Italcol, técnicos de Betty Plus, ¿sí? Sus vecinos o alguien externo a sus producciones, no vayan a ingresar agentes patógenos, ¿sí? Entonces, siguiente, por favor. Ah, bueno, no, perdón, anterior. Y acá tenemos algo que son unas cabinas de desinfección. Es donde las personas que ingresan y requieren ingresar un portátil o un video BIM para una capacitación, lo ponen aquí y simplemente se hace un proceso de desinfección. Las personas solo pueden ingresar objetos que van a utilizar. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Bodega de almacenamiento de productos químicos. Así ustedes no almacenen gran cantidad de productos químicos. Aquí hay una regulación adicional, ¿sí? En la cual estos productos deben estar almacenados por su compatibilidad. Es decir, si ustedes tienen un producto que es inflamable, la gasolina, que utilizan para ciertos equipos, ustedes no lo pueden almacenar junto a un producto que sea explosivo, por ejemplo. ¿O sí? No, ¿cierto? Por el riesgo que se puede generar. Entonces, aquí es donde ustedes, en su bodega grande, pequeña, mediana, ¿sí? Ustedes van a trabajar en la matriz de compatibilidad. Es decir, dependiendo la característica de cada producto, ustedes determinan con quién se puede almacenar y con quién no. Siguiente. Bodega de alimento que esté en estivas, alejado de la pared, que se haga una medición de humedad y temperatura, que esté iluminado y que exista un control de roedores. Una zona de cuarentena, cuando llegan alevinos a sus granjas o cuando ustedes son productores de alevinos, pues para poder despachar a otras granjas, verificando que los animales que entran o que van a salir se encuentren en correctas condiciones sanitarias. Siguiente. Elementos de protección personal para sus funcionarios, dependiendo de la actividad. No es lo mismo los elementos de protección personal para hacer la pesca que para utilizar un producto químico. Entonces, ustedes, dependiendo de la actividad que se ejerza y con cada persona, identifican e implementan los elementos de protección personal. Por seguridad. Capacitaciones. Este es un componente súper importante. Ustedes pueden, por ejemplo, llevar a sus granjas el mejor desinfectante. Pero si el personal que lo va a aplicar no sabe cómo dosificarlo, no sabe cómo aplicarlo, igual vamos a perder el dinero. Entonces, es importante que este componente, así como ustedes están aquí adquiriendo conocimiento, puedan replicar lo que aprendieron con cada uno de sus funcionarios. Siguiente. Monitoreo. Aquí nos piden, básicamente, monitoreo de agua, parámetros físico-químicos, microbiológicos, condiciones también sanitarias propias de la granja, hacer necropsias, enviar al laboratorio muestras para PCR, para histopatología. Siguiente. Tener un director sanitario que debe ser o un médico veterinario o un médico veterinario sobotecnista, que es quien va a hacer el plan de saneamiento y lo va a firmar y pues se va a encargar como tal de toda la parte sanitaria de sus granjas. Y un asistente técnico que puede ser un biólogo, un ingeniero acuícola, un veterinario, un sobotecnista. Manejo de residuos. Aquí ya hay una parte, un componente ambiental, donde no sólo hablamos de las mortalidades, sino también de otros residuos que se generen. Por ejemplo, los residuos de los desinfectantes o de las vacunas se consideran residuos peligrosos. Ustedes deben gestionarlo con gestores, valga la redundancia, que tengan licencia para manejo de residuos peligrosos. Siguiente. Protocolos de limpieza y desinfección. Siguiente. Control de roedores y registro Zika. Entonces, básicamente, siguiente. En estos nos vamos a enfocar en lo que nos queda de la charla, que son más o menos 150 diapositivas más. Ay, ¿por qué hicieron así? ¿Mejor me siento? ¿Tienen sueño? No, no, no. Ya casi nos vamos de parranda, tranquilos, tranquilos. Entonces, lo primero es identificar los puntos críticos de control, sea laboratorio o sea en granjas. ¿Cuáles son? La entrada a la granja, el calzado, tanques de almacenamiento, equipos y utensilios, tuberías, personal, superficies, vehículos. Es decir, todo. Todo es un punto crítico. Siguiente. ¿Cómo podemos establecer un programa de limpieza y desinfección? Tenemos ocho pasos. ¿Cuáles son? Limpieza en seco. Pre-enjuague. Usar un detergente líquido. Restregar. Enjuagar. Enjuagar. Secar. Desinfectar. Y volver a dejar secar. Entonces, ¿cómo vamos a entender eso? Como la mayoría son hombres, entonces resulta que ustedes, ninguno está casado, ¿no? Tienen una cita con Sofía Vergara. ¿Sí? Estuvieron todo el día trabajando en el Huila. ¿En el Huila hace calor? Sí, mucho. Estuvieron todo el día trabajando y el sol estaba, mejor dicho, en su punto. ¿Qué van a hacer ustedes? Si saben que en la noche o en la tarde tienen una cita con Sofía Vergara. ¿Hacer esto? ¿Se va a limpiar en seco? Llegan a la casa. Yo espero que todos quieran bañarse, ¿verdad? Pues después de haber sudado todo el día. Entonces, ¿cómo se bañan ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Bueno, aquí quitarnos la ropa. Le dio risa, pero bueno, se quita la ropa. Perfecto, yo también haría lo mismo. Quitarse la ropa. Limpieza en seco. Listo. ¿Qué hacen después? ¿Se van a quedar así? Se toma el baño, pero ¿cuáles son los procesos? Uno simplemente entra y se baña. Primero hay que quitarse la ropa. Y luego, ducharse. Pero ustedes se tienen que humedecer, porque si no el jabón, o sí, eso no fluye, ¿cierto? Sí. Entonces, se tienen que humedecer. Luego, champú, jabón. Acá está. Hay que restregar. Entonces, se tienen que restregar, ¿cierto? Y si no, eso simplemente con el jaboncito ahí no funciona tampoco. Hay que ejercer una acción mecánica. Luego, se enjuagan, ¿cierto? Y se enjuagan bien. No es que por aquí en las orejales quedó la espuma. Se enjuaga bien. Luego, luego, se secan. ¿Por qué se secan? Porque es incómodo estar mojado. Ya les voy a explicar cuál es la importancia en un programa de limpieza y desinfección. O sea, ¿por qué dejar secar un estanque? O sea, él no se incomoda. Si igual lo vamos a volver a llenar de agua. ¿Cierto? Básicamente, es porque ustedes en la desinfección utilizan una dosis. Y si ustedes tienen la superficie muy húmeda, lo que van a hacer es diluir esa dosis. Si no garantizamos la dosis, pues simplemente la desinfección no quedó bien. ¿Sí? Entonces, luego, desinfección. ¿Ustedes cómo se desinfectan para ir a ver a Sofía Vergara? ¿Cloro? ¿Qué? ¿Con cloro? No, pero ¿quién se echa cloro, por Dios? ¿En qué me metí? ¿Con qué se desinfectan ustedes? ¿Qué hacen para que no les dé mal olor? Un desodorante. ¿El desodorante qué hace? Elimina las bacterias que generan el mal olor. Es decir, que de cierta forma están desinfectando. ¿Qué se ponen en los pies para que no huela mal? Talcos. ¿Cierto? Y bueno, ya hay quien no aplica dejar secar, lo tomaríamos como ponerse la ropa. ¿Listo? Entonces, todos estos ocho pasos son los que vamos a hacer en nuestras granjas. Este proceso, no, anterior que ven, este proceso hasta aquí, donde está la línea, nos toma el 80% de nuestro programa de alistamiento. Cuando hablo de alistamiento, me refiero cuando sus animales ya salieron, retiraron el agua y ustedes están en proceso de limpiar y desinfectar sus estanques. Y asimismo, corresponde al 99% del éxito de un programa de limpieza y desinfección. Siguiente. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo por qué limpiar solo con agua no es suficiente. Yo aquí como que no los dejo ver. Entonces, inmediatamente después de la salida de los peces, tenemos 50 millones de bacterias por centímetro cuadrado. ¿Sí? O sea, imagínense aquí este número. Luego, ustedes limpian solo con agua y bajamos a 20. Aquí la reducción es significativa, ¿verdad? Básicamente porque yo eliminé la mayor cantidad de materia orgánica. Pero igual, tener 20 millones sigue siendo muy alto. Luego resulta que yo decido implementar un programa con el uso de detergentes y bajamos a 100 mil. Y luego desinfecto y bajamos a menos de 500. Entonces, aquí es donde realmente vemos el significado de la importancia de utilizar un detergente que ya vamos a retomar más adelante. ¿Ya? Aquí, gráficamente, tenemos tres pares de botas. Aquí no hicimos un previo lavado ni siquiera con agua y tomamos una muestra. Entonces, como les decía, todos los punticos son miles de millones de bacterias o de virus o de hongos. Entonces, aquí, ¿qué pasó? Había tanta materia orgánica que simplemente la muestra se saturó. No es que no haya nada, sino simplemente está desbordada. En el grupo número dos, se hizo un lavado solo con agua y vemos que todavía hay presencia de agentes patógenos. Ya en el caso tres, implementamos el uso de un desinfectante apropiado para altas cargas de materia orgánica. Y miren cómo quedó la muestra. ¿Sí? Siguiente. Entonces, este concepto lo vamos a tocar de una forma muy didáctica porque es sumamente importante para que ustedes conozcan cuál es la importancia real del uso de un detergente. Hay algo que se llama biopelícula. Entonces, tenemos cualquier tipo de superficie. Siguiente. Siguiente. Ahí la puedes ir pasando rápido, por favor. Entonces, se adhieren patógenos, virus, bacterias y hongos. Depósitos minerales, materia orgánica. Siguiente. Lípidos, proteínas y se nos forma una capa protectora. Siguiente. Cuando yo voy a hacer mi proceso de desinfección y no utilizaba previamente un detergente, ¿qué pasa? Siguiente. Le pongo el desinfectante, pero ¿hasta dónde llegué? Hasta la capa que protege virus, bacterias y hongos. Es decir, no desinfecté nada. ¿Sí? Siguiente. ¿Qué hace una biopelícula? Es una estrategia adaptativa para sobrevivir de los agentes patógenos. ¿Sí? Protege a los microorganismos de la acción de los agentes adversos. ¿Quiénes son los agentes adversos? Los desinfectantes. ¿Por qué? ¿Qué buscamos? Eliminar a esos patógenos. E incrementa la disponibilidad de nutrientes para su crecimiento. Es decir, facilita esa replicación bacteriana y viral. Entonces, ¿cómo se puede ver una biopelícula? Siguiente. De esta forma, en tuberías, en bollas y en nasas, chinchorros, mallas, etc. Esta es la biopelícula que yo puedo ver, pero hay otra que simplemente la superficie puede estar aparentemente limpia porque la biopelícula es microscópica y yo no la puedo ver. Siguiente. Entonces, usted no puede desinfectar materia orgánica. Usted necesita llegar a la superficie porque si no, usted nunca va a romper el ciclo de la infección. Siguiente. Entonces, ¿cómo se remueve la biopelícula? ¿Cómo se remueve? ¿Con una acción mecánica? ¿Y yo cómo hago para saber si sí quedó o no en este piso que está limpio? Solo con acción mecánica yo les soplé la respuesta. Dios mío, ¿qué pasó? Siguiente. Detergente. ¿Qué hace el detergente? Fracciona y rompe esa biopelícula. ¿La puedes pasar rápido, por favor? ¿Rápido? Entonces, elimina algunos depósitos minerales y permite la entrada del desinfectante para que realmente actúe sobre virus, bacterias y hongos. Entonces, ¿entendimos la importancia de utilizar un detergente? ¿Quedó claro? Listo. Siguiente. Entonces, el primer paso del que yo hablaba era una limpieza en seco. Es decir, remover todos los lodos que se nos van generando. ¿Sí? Eso es algo que creo que todos ustedes hacen. Siguiente. Limpieza húmeda. Aquí hablamos de uso de detergentes. No es cualquier tipo de detergente. No es el detergente en polvo que utilizan para lavar la ropa o para lavar el piso en sus casas. La suciedad que se genera es muy diferente en una casa, en la ropa, a una producción pecuaria. ¿Cierto? Entonces, los detergentes deben ser especializados. Deben tener pH alcalino o pH ácido. Cuando ustedes inician un programa de limpieza, generalmente se utiliza primero el detergente alcalino. Básicamente, porque está especializado para remover la suciedad de tipo orgánica. ¿Sí? Y luego, roto por un oácido que está especializado en suciedad de tipo inorgánica. Esta rotación la puedo hacer tres meses usando el detergente alcalino y tres meses usando el ácido, tres meses después vuelvo a iniciar con el alcalino. ¿Sí? El tema de los detergentes, ya ustedes saben la importancia. Cuando ustedes lo aplican, deben dejarlo 15 minutos, mientras él se encarga de desincrustar todas esas superficies y de romper la biopelícula. Tiene que haber, como lo decíamos inicialmente, una acción mecánica, es decir, tiene que restregar la superficie y luego sí se enjuaga. Siguiente, por favor. En el caso de la desinfección de superficies, ustedes pueden desinfectar estanques en tierra, estanques en geomembrana, en cemento. ¿Sí? Siguiente. Desinfección de equipos y utensilios. Entonces, todo lo que ustedes vayan a utilizar es susceptible para la desinfección. Siguiente. Desinfección de vehículos. Ustedes pueden tener un arco de desinfección, ¿sí? Que me va a generar como una especie de nube. La idea es que si ustedes implementan un arco de desinfección, no les salgan chorros de producto, porque la desinfección va a quedar mal hecha, ustedes van a gastar agua, van a gastar producto y realmente los vehículos que ingresen no van a quedar bien desinfectados. ¿Qué vehículos deben ser desinfectados en sus granjas? Todo. Moto, bicicleta, camión, carro, el del técnico, el de ustedes, el del vecino. Absolutamente todos los vehículos que ingresen deben ser desinfectados. Les estaba hablando sobre el arco de desinfección, que bueno, acá no se ve muy bien, pero él tiene boquillas por debajo, por encima y por los lados. No es que el vehículo pasa a toda porque tiene afán, entonces pasó en dos segundos porque no quedó bien desinfectado. Si es necesario, el vehículo entra hasta cierto punto, se devuelve y vuelve y pasa para que la desinfección quede bien hecha. O si no tienen ustedes un arco de desinfección, lo pueden hacer con bomba de espalda. Es importante que si no existe mucho ingreso de vehículos, si es uno o dos cada semana, pues no preparen toda la bomba, porque el desinfectante tiene una vida útil. Si ustedes dejan 20 días ese producto ahí preparado, ya no les va a servir. Lo ideal es que máximo tengan esto preparado, esta solución desinfectante preparada de dos a tres días. Siguiente. Y protegida de la luz del sol. En el caso de los chequeos microbiológicos, aquí ustedes pueden ver, hicimos unas muestras en diferentes partes de los vehículos y este es el piso de la cabina. Ahí no sé si alcanzan a ver bien, que está totalmente saturado de agentes patógenos. Este es el tanque de almacenamiento, una llanta seca, que generalmente uno esperaría que fuera así, por la mayor cantidad de materia orgánica que retiene la superficie, pero como las llantas cuando están en movimiento se calientan, ayuda para que la carga patógena disminuya. Y este es el guardapolvo. Siguiente, por favor. Entonces, vemos así espectacular los vehículos que ingresan a sus granjas, limpios, completamente desinfectados. Hasta ahí creeríamos que hicimos un buen trabajo, ¿cierto? Sí, está bien, ¿no? A mí me parece que está súper bien. Pero resulta que entra Freddy al vehículo, a la granja, y la cabina donde está Freddy es así. No hacemos nada si tenemos estas dos mesas. Esto, por más pequeño que sea, se encarga de contaminar absolutamente todo. Y si a eso le sumamos que Freddy va de granja en granja, perdimos el año todos. Siguiente. Entonces, Freddy no vuelve a entrar. Si no garantiza que su vehículo esté limpio y desinfectado, no entra. En el caso de la desinfección de calzado, tenemos esta situación. ¿Tiene pediluvios? Sí. ¿Y cómo son? No, pues yo le pongo una espuma y cada ocho días pongo mi solución desinfectante. Cuando usted levanta esa espuma, lo que sale es un agua lechosa, café, sucia. ¿Cuándo lo preparo? Ayer. Y si me, posiblemente me alcancé dos o tres días, ¿por qué está el agua así si yo la puse ayer? Porque resulta que esta espuma guarda cualquier cantidad de patógenos. Entonces, si ustedes todavía no tienen implementados pediluvios o tienen algo así, inmediatamente tenemos que eliminarlos. Porque no estamos realmente desinfectando el calzado, sino en muchos casos contaminándolo aún más. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Tener dos pediluvios. Uno con agua y con un cepillo para retirar la mayor cantidad de materia orgánica. Esto nos va a alargar la vida útil del desinfectante. Y el otro, pues con un desinfectante. Miren aquí que el pediluvio con desinfectante tiene una tapa porque debe estar protegido de la luz directa del sol para que no se inactive. ¿Cada cuánto entonces debo cambiar yo esta solución? Cada dos días. O depende. Porque si resulta que por este pediluvio pasamos todos nosotros y caminamos por toda la granja. O sea, en 20 personas ya el pediluvio está lleno de tierra. ¿Cierto? Entonces, tenemos que cambiarlo. No es que cada dos días así el pediluvio esté ya, mejor dicho, terrible, lo cambiamos. O dos veces al día, siempre y cuando yo lo mantenga en estas condiciones, implementando un pediluvio con agua. Recuerden que esto tan simple me puede alargar la vida útil de un pediluvio. ¿En el caso de invierno? Entonces, esto, si ustedes garantizan que sus funcionarios pasen primero por aquí y con un cepillito quiten toda esta cantidad de materia orgánica que se daría a las botas, esto les puede durar dos días. Pero eso depende de la cultura que ustedes mismos generen en sus granjas. Que ustedes cuando ingresen pasen por estos pediluvios y no digan, no, es que yo vengo de mi casa y sigo derecho. No, porque ustedes se pudieron encontrar con alguno de los productores de acá y ustedes no saben si tienen un problema o no. Entonces, la bioseguridad empieza por ustedes mismos. Y el otro tema es la rapidez con la que actúa el desinfectante. Un amonio cuaternario, por ejemplo, aquí está, necesita por lo menos cinco minutos, entre cinco y diez, para actuar. Si usted escogió un amonio cuaternario para su pediluvio, entonces tiene que decirle al personaje, bueno, se tiene que quedar aquí diez minutos, quieto, y ahí sí puede entrar a trabajar. ¿Será que lo van a hacer? ¿Ustedes lo harían? Yo no. Yo simplemente entré y sigo. Pero cuando yo seguí, igual tenía virus, bacterias y hongos y contaminé sus producciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar un producto que me actúe muy rápido. Siguiente. La unidad sanitaria, ya vimos un modelo basado en nuestra experiencia en avicultura. Siguiente. Chequeos microbiológicos hay que hacer constantemente. La idea es que siempre en sus unidad sanitaria, si no pueden implementar una ducha, por lo menos exijan el cambio de dotación, una interna para sus granjas. ¿Qué debe incluir? Por lo menos un overall y botas. Y pues la idea es que tenga un jabón desinfectante, así sea, solo para las manos, que sea de obligatorio cumplimiento. Control de roedores. ¿Cuántos de ustedes tienen aquí problemas con eso, con estos amiguitos? ¿Solo uno? ¿Están bendecidos todos ustedes? ¿Solo una persona? ¿Solo una persona? ¿En las plantas y en las granjas? Siempre hay. O sea, el que diga que no tiene ratones, es porque tiene un criadero de gatos. ¿Cierto? No uno, tiene un criadero. Entonces, este control de roedores, ¿cómo funciona? Cuando ustedes utilizan un cebo, muchas veces dicen, no, es que el programa no funciona, porque el producto es mal. Resulta que la mayoría de productos rodenticidas en Colombia tienen la misma molécula, que es brodifacuma. Entonces, si ustedes utilizan el producto A, que tiene brodifacuma, y dicen, no, no me sirve. Y utilizan, yo me cambio al producto B y tiene lo mismo. No, ese sí me funciona. O no, ese tampoco me funciona. No se van a quedar explorando todos los productos rodenticidas que hay. Básicamente es por mal manejo. Los productos rodenticidas sí funcionan. Entonces, ¿qué es lo que aquí afecta para que no me funcione? Uno, si el cebo está mojado o está muy viejo, el ratón no es bobo y no se va a comer eso viejo feo o húmedo, con moho. Él no lo va a hacer, él es exigente. ¿Sí? Prefiere entonces, yo mejor me voy a la bolsa de alimento, rompo unos bultos y ya. ¿Sí? Siguiente punto. Utilizo las cajas de cebos donde no es. Lo pongo aquí y por aquí. Jamás pasan los ratones. No, pues ahí está el alimento, no se lo comieron. Pero es que por ahí no pasa. El ratón no va a decir, a ver, Katy, ¿dónde dejaste el rodenticida? Dime, yo paso por ahí. No, simplemente, ustedes tienen que ubicar los cebos donde saben que el ratón pasa. Tercero, hay que identificar qué tipo de ratón tienen ustedes. Si es este pequeñito que está en las bodegas o si es esa rata horrible que trepa o la que nada. ¿Sí? Dependiendo de eso, ustedes escogen la presentación del rodenticida. Ustedes han visto que hay unos pedis parecidos al alimento pequeñitos. Ese me sirve para este tipo de ratón. Pero si yo tengo una rata, la rata debería comerse tres o cuatro tubitos de esos para que realmente la podamos eliminar. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es utilizar una presentación diferente. Unos bloques, que son como unos cubitos, simplemente se comen uno y ya la rata muere. ¿Qué es importante? Que si la rata siente dolor, las demás no van a consumir. Porque ellas tienen una jerarquía muy marcada. Las que van a probar el alimento, el rodenticida, son las ratas viejas. ¿Sí? Entonces, las ponen como cebo. Vaya, pruebe. Si a ella no le pasa nada, sale toda la generación joven a consumir. Entonces, si a la rata come y le genera dolor y empieza a chillar, pues las otras dicen como no. Aquí esto es peligroso, no vamos a consumir y el programa no fue efectivo. Las moléculas que tenemos actualmente, lo que hacen es, el animal ingiere, no le pasa nada, se llena, se va tranquilo, las demás vuelven a consumir el producto y dos o tres días después se mueren secas. ¿Sí? Entonces, tampoco les va a generar ningún problema, ni de olores, ni absolutamente nada por el estilo. Entonces, esto de control de rodedores se debe manejar es como un programa, no simplemente poner cebos como locos, donde sea, porque no va a funcionar. Siguiente. Entonces, en resumen, un programa de bioseguridad basado en limpieza, desinfección y control de rodedores debe ser de la siguiente forma. Un arco de desinfección para la desinfección de todos los vehículos que ingresen a sus granjas, una unidad sanitaria para el lavado y desinfección de manos y cuerpos de sus operarios y de ustedes y de visitantes, la superficie, los utensilios y equipos, lavado y desinfección de todas estas áreas, desinfección de botas a través de pediluvios. Entonces, esos pediluvios pueden ser por inmersión, como lo vieron en la foto, o puede ser con spray. Desinfección y desincrustación de tuberías y control de rodedores. Siguiente. Entonces, ya hablamos cómo es un programa, pero muchas veces ustedes dicen, no, es que no hay productos o lo que hay disponible en el mercado, pues es cloro, por eso es que lo único que utilizo. Entonces, aquí, Betty Plus, ya publicidad política pagada, tiene los productos suficientes para poder implementar este programa de limpieza, desinfección y control de rodedores. Entonces, estos dos productos que ustedes ven acá son los detergentes, detergente alcalino con el que nuestras recomendaciones es que ustedes inician un programa de limpieza y luego lo rotan con uno ácido. Este producto que viene en dos presentaciones es un desinfectante de pH neutro y lo recomendamos para la desinfección de vehículos. Muchas veces entra el vehículo del alimento y dice, no, a mí no me lo desinfecte porque se le daña la pintura. Pero con este producto o un producto de pH neutro vamos a garantizar que no se va a generar ningún tipo de corrosión. Exacto, cero disculpas. Este producto que tiene subdispensadores para el lavado de manos y cuerpo de los funcionarios. Este producto es a base de ácido peracético y me sirve para desincrustar y desinfectar tuberías o también lo puedo utilizar en superficies, pediluvios, utensilios. Este es nuestro producto estrella que se llama Virkons. Algunos de ustedes los han oído, otros no. Este producto es reconocido a nivel mundial por las diferentes autoridades incluyendo a Lika en nuestro país. El brote reciente de aftosa, ¿si lo recuerdan? Lika lo controló con este producto básicamente por su amplio espectro de acción porque es bactericida, fungicida y viricida. Encontrar un espectro tan amplio en un desinfectante no es fácil, pero básicamente por su composición porque tiene seis principios activos, es decir, seis ingredientes, permite diferentes usos, diferentes campos de aplicación, unas dosis muy bajas y adicional a eso es biodegradable y no genera un peligro para sus operarios. Y por último tenemos este producto que es para el control de rodedores. Entonces, como ustedes pueden ver, con estos productos nosotros garantizamos un excelente programa de limpieza y desinfección. Recuerden, ustedes pueden tener los mejores productos, pero si ustedes o su personal no saben cómo aplicar, no saben cómo dosificar, esto no va a ser efectivo. Siguiente. Y pues básicamente la forma y la clave está aquí, en tener un programa implementado de limpieza y desinfección, no solo documentado, un programa de vacunación cuando tengamos vacunas disponibles para Colombia, un programa de manejo y de control integrado de planes. Muchísimas gracias a todos, no sé si alguien tenga preguntas. La última diapositiva está mi correo y mi teléfono por si alguien necesita información adicional. Muchas gracias. 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 Gracias.